El primer día de práctica para un psiquiatra Era el primer día de práctica para un psiquiatra que con el título recién impreso y una carta de recomendación había llegado al internado tenía muchos libros encima, pero poca calle transitó los largos pasillos acompañado por el director y entre preguntas, respuestas y comentarios llegaron al jardín, un lugar bárbaro donde todos suelen caminar hacia ningún lugar Al joven le llamó la atención un hombre que bajo un árbol observaba fijo una fotografía en blanco y negro con expresión nostálgica Caminó al lado del director, lo miró y le preguntó sobre el caso Él le respondió que era un buen momento de empezar a trabajar Le palmeó la espalda, lo dejó solo y le dijo Vaya, el principante entendió la cuestión Este nuevo psiquiatra se dirigió hacia el hombre de la foto ¿Cómo le va? ¿A mí? Fenómeno, le respondió ¿Hace mucho que está acá? Y sí Creo que sí, respondió el hombre con voz melancólica y sin soltar la foto Ninguna de las preguntas parecía disparar una conversación que le permitiera esbozar un diagnóstico Se fue Al día siguiente volvió al jardín y la postal era la misma El hombre, el árbol, la foto y ese aire fresco de la mañana Esta vez fue el hombre de la foto el que inició la rueda del interrogatorio ¿Le gusta el fútbol, doctor? ¿El fútbol? Sí, como a todos Es un lindo juego Un lindo juego Volvió al ataque con una sonrisa socarrona Es una pasión, doctor Una pasión, ¿entiende? Y ahí nomás comenzó a contarle una historia que su oyente evidentemente desconocía Mire, mire, doctor Era el año 67 Una cosecha memorable Salimos campeones Los muchachos que fundaron el club esa noche templada del 24 de marzo de 1903 En la salita de espera de la estación Barraca Sur Se cansaron de verlo campeón Pero cada campeonato tiene un gustito distinto, ¿sabes? Como las mujeres, ¿vio? Todas iguales hasta que nos enamoramos Después de la copa que decía que éramos los mejores de la Argentina Vino la Libertadores Dos a uno en la final contra Nacional de Montevideo ¿Me sigue, doctor, no? Cardoso y Raffo nos regalaron el título de los mejores de América El camino siguió y nos llevó hasta Escocia Enfrente el Celtic, 120.000 escoceses Gracias al aguante de ceja, perfumo y el coco perdimos apenas 1 a 0 La revancha era acá, de locales, en Avellaneda A los 21 minutos, penal, 1 a 0 arriba el Celtic Pero el viejo Maschio, como esos caciques de la leyenda, doctor No paró de empujar al malón hasta que maduraron los goles de Raffo y del Chango Se vino la final en campo neutral Allá en Montevideo, sígame, doctor, no se pierda, ¿eh? La comba perfecta del zapatazo de Cárdenas Y la pelota entrando en el ángulo superior derecho del arquero escocés Todavía tengo la foto ¡Mire qué maravilla! Esa noche llegué al puerto de Buenos Aires en un estado tal Que aunque traté de dar explicaciones Me internaron directamente Yo les hablaba sobre el equipo de José Y la copa que decía que éramos los mejores del mundo Pero ya tenía el chaleco puesto El primer campeón intercontinental argentino tenía los colores de mi corazón Me diagnosticaron locura, paranoia, psicosis y no sé qué es harta de cosas Pero lo mío fue, es y será más simple, doctor Hace como 30 años que me tienen acá Y no veo la hora de salir para seguir cantando como aquella noche del puerto ¿Usted cree que puede curarme? Se equivoca, doctor El fútbol es más que un lindo juego El hombre paró de hablar Sacó de su bolsillo un papelito arrugado y se lo dio al doctor Guárdese esto, amigo Y cuando lo lea Imagínelo cantado por un desafinado coro de miles de almas El médico tomó el papel y comenzó a leer en voz alta Lo que parecía la estrofa de un poema A ver En el este y el oeste En el norte y en el sur Brilla la blanca y celeste La Academia Racin Club Después de un silencio El joven de blanco guardapolvo sentenció Lo suyo es grave, amigo, ¿eh? Realmente no le encuentro explicación Todos los días se aprenden cosas, doctor, dijo El hombre de la foto Y con una sonrisa como de resignación le dijo Hay pasiones que no se entienden Pasiones parecidas a la euforia, a la depresión, a la locura, a la alegría Al llanto Y que están ligadas a los colores de una camiseta Por eso yo Y todos los que sentimos así Sabemos lo que con orgullo padecemos Algo que no se cura, doctor Y que es simplemente eso Una pasión enemiga La boda Con unos caballos en los campeones Con una bebida Ay, 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 amor, así es mi vida Así te quedo, la vida me tira No hay gente que yo, no tengo el cáncer Cada día que pasan los dos, los dos es más grande Así se lleva en el alma y un duele de cáncer Así te voy a quedar en la casa, solo va a detrás Así es una pasión, eres mi padre De dinero que corre, mi vela que llevo la tarde La muerte va a votar, que no quiero curarte Es una droga que le pido a Dios, que nada me pase No hay gente que yo, no tengo el cáncer Ay, 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 amor, así es mi vida Así te quedo, la vida me tira No hay gente que yo, no tengo el cáncer Así te quedo, la vida me tira Apacias, una vez mochis Ay, 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 ay Gracias.